Hola, buenos días chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un remedio o varios remedios para las uñas, quebradizas y escamadas. En mi canal de YouTube tengo varios vídeos sobre este tema, sobre cómo hacer crecer rápido las uñas y cómo fortalecerla. Pero estos remedios los tenía con ajo. Y como muchas de vosotras no os gusta el tema del ajo porque en este caso a la hora de aplicar las uñas se agarra mucho el olor y desaparece en un par de días, pues hay gente que me dijo Hanna, por favor, nos presentas un remedio, pero que no sea con el tema del ajo. Aquí ya luego os voy a hablar cosas del ajo, ¿vale? Así que digo, os voy a enseñar varias cositas que podéis hacerla también, que da también unos buenos resultados. Pero son muchos los motivos o causas que nos dejan las uñas quebradizas o muy malas, con escamadas, con varias capas, que son muchísimas chicas, sufren de esto. Sobre todo las chicas que utilizan mucho las uñas de gel o las uñas de porcelana. Y uno de los motivos principales es la mala alimentación, chicas. La mala alimentación, chicas, influye muchísimo en nuestro cuerpo, tanto interno como externo. No sé si sabéis, los que me sigues, habéis visto que en mis vídeos muchísimas veces, cuando hago algo remedio sobre el tema, por ejemplo, del pelo también, os digo también que por mucho que utilizáis mascarillas caras, por muchísimo que utilizáis mascarillas naturales, que son muy buenas, efectivas, si tú tienes una mala alimentación, o sea, una alimentación en sana, que no tiene vitaminas, y bueno, en general mala alimentación, nunca vas a poder arreglar el problema que tienes. Tenemos que tener una alimentación sana, aunque a veces nos cuesta, porque empezando por mí, a veces me cuesta el tema de la alimentación sana, que me refiero a no comer la comida, de chatar, la comida rápida y todo eso. Hay que comer comida sana y comida con vitaminas que aportan cosas buenas para nuestro cuerpo. Y en este caso de las uñas, los alimentos con vitaminas que ayudan para nuestras uñas, también para el pelo, son alimentos que tienen o que contienen vitamina A y B. Por ejemplo, alimentos que tienen vitamina A y B, pues como las zanahorias, las calabazas, tomate, pimiento, fresas, estos alimentos contienen vitaminas A y B y ayudan muchísimo al tema de fortalecer las uñas, sin olvidar también de la carne, el pescado, las legumbres, los frutos secos, todos estos ayudan muchísimo. Y eso, con el tiempo, pues se nota en nuestro cuerpo, se nota en nuestra piel, se nota en todo. ¿No veis la gente, por ejemplo, que tiene anemia? En vez de buscar el problema, muchas veces, pues empiezan, me voy a maquillar mucho para que no se me note en la piel y todo eso. No, lo que tienes que, porque eso es un email que me llegan a mí, que tienen problemas de anemia, pero les cuesta comer sano, o hay gente que ni siquiera tiene mucho apetido, eso ya es otro tema que hablaremos de él, es un poquito un tema delicado, pero hay que buscar el remedio. Es mejor el remedio que la enfermedad. Hay que, y sobre todo la gente que ya poco a poco vamos haciéndonos mayores, como yo, por ejemplo, ya tengo casi 40 años, pues hay que empezar a cuidarnos muy bien, porque cuando tienes 20 años o 15 años, pues te da igual todo. No quiero decir que los que me veis y tenéis 15 años o 20 años no tenéis que cuidar, hay que cuidarse muy bien. Bueno, ya me estoy arrollando mucho, como siempre. Bueno, pues aquí os voy a enseñar cuatro cosas, hay muchísimos remedios para eso, pero cuatro cosas que son muy buenos para este tema de las uñas quebradizas y con capas o, la palabra correcta, escamadas. Ya sabéis que yo me explico a mi manera. Tenemos aceite de recino, vitamina E, ajo y vinagre. Porque en este caso, si no tenéis aceite de recino, quiero decir, si lo tenéis es igual si tenéis vitamina E, es decir, si tienes vitamina E, pues solo vitamina E. Si tienes aceite de recino, pues solo aceite de recino. ¿Por qué? Porque aceite de recino tiene un alto contenido en la vitamina E, ¿vale? Os voy a enseñar los cuatro remedios cómo utilizarlos, ¿vale? En el caso del vinagre de manzana, vamos a coger un vaso pequeño y vamos a poner agua, por ejemplo así, ¿no? Pues tenemos que poner más o menos la misma cantidad de vinagre de manzana como la misma cantidad que hemos hecho del agua, no sé si se lo he dicho bien, ¿no? Se dicen partes iguales, ¿no? Vale, este es el primer remedio. Y lo que tenemos que hacer con las uñas limpias, pulidas y todo eso, pues tenemos que poner las manos, las dos, tienes que buscar un ratito, que estés solita en casa, que nadie te molesta. Las mamás que tienen los niños, pues cuando los niños están dormidos y ya está. Y los dejas de cinco a diez minutos, las dos así. Y luego ya está. Coges y los lavas. Eso tienes que hacerlo a diario. Estos tratamientos que voy a utilizar a diario en dos semanas. Me atrevo a decir que en menos de dos semanas vais a notar el efecto increíble, ¿vale? Este es el primer remedio. No lo he dicho, el vinagre nos ayuda muchísimo a evitar las infecciones. No necesitan infecciones que lo que hace es fastidiarte todas las uñas, ¿vale? Y ahora vamos con el aceite. El ajo lo voy a dejar al último porque voy a dar un consejo. El aceite de resino vamos a coger, así como veis, yo es que mucha cosa la hago a ojo, ¿vale? A ojo. Cogemos un poco, ¿veis? Que el aceite de, ¿cómo se llama? De resino es muy denso. Chicas, es que estoy grabando súper tarde. Son casi las ocho y media de la noche porque llegué muy tarde y no grabé. Esta mañana, por la mañana, porque no me dio tiempo, ¿vale? Por eso si veis que estoy así es porque estoy cansada y hablo así, ¿vale? Cogemos el aceite y intentamos que entre también aquí. Yo lo voy a hacer rápido, ¿vale? Así. Pero vosotros vais a estar masajeando cada uña, pues no ha llegado a un minuto, más o menos, así, ¿vale? Lo ponemos en todas las uñas. Lo masajeos bien. Eso, ¿cuándo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer por la noche, cuando ya no vamos a dormir. Lo ponemos luego unos guantes de algodón. Si no tenéis guantes de algodón, pues de plástico, ¿vale? Ponemos eso, masajeamos muy bien. Y ya está. Y el día siguiente te lavas tus manos. Y bueno, con la vitamina E vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el aceite de ricino, ¿vale? Importante. Tanto ricino como este, sobre todo la vitamina E sola. Eso os vais a ver un cambio increíble en corto plazo. En corto plazo lo vais a notar, sobre todo los que la tenéis escamadas. Lo vais a notar muchísimo, ¿vale? Lo vais a notar muchísimo rápido. Como he dicho, vais a hacer lo mismo que habéis hecho con el aceite de ricino. Bueno, masajear, todo eso. Y luego un guante y toda la noche dormir con ello puesto. ¿Por qué? Pues para que haga más efecto más rápido. Y he dejado por último el ajo. Y todo, es el protagonista de todo, ¿vale? ¿Por qué lo he dejado por el último? Porque este vídeo, si no fuese por el ajo, no lo hago. Yo este vídeo lo he hecho para la gente que no le gusta el ajo. Son estos remedios, si no quieres utilizar ajo. Pero los que me ven por primera vez y no se importa utilizar el ajo. Esto es agua bendita, de verdad. Este es el milagro para arreglar cualquier tipo de problema para el tema de crecimiento de las uñas. Hasta para los hongos. Eso para los hongos, o sea, mira. Hay gente que tiene hongos, que tiene problemas muy graves y con el uso continuo han logrado tener unas uñas perfectas. Si supieran de verdad la gente, las propiedades que tiene el ajo y lo bueno que es para la salud. Hay gente que cada mañana toma un ajo crudo. Sí que suena fuerte porque la gente le echa para atrás el olor al ajo. Pero es buenísimo. Tanto para el tema también de crecimiento del pelo. La gente que me sigue en el canal, que ha probado mi remedio de cómo hacer crecer las cejas, está súper contenta. Podéis ver los resultados. Así que para la gente que no le importa utilizar eso, lo que va a hacer es coger un ajo y hacer así, varios segundos. Yo mirad las uñas. Yo no tengo unas uñas ejemplares, pero es que los tengo aquí porque cuando llegué empecé a limpiar y todo eso. Y hacemos así, en todas las uñas. Yo lo hago rápido, pero os he dicho que a vosotros tenéis que estar unos segundos. Así. Y vais a notar cómo están de fuerte, cómo están de duras y todo. Yo a mis uñas la verdad es que no las cuido mucho porque siempre estoy haciendo cosas. Siempre trabajo más de lo que pensáis de verdad. Siempre lo digo. No sé como otras youtubers que pasan toda la vida viajando y a eventos, a eventos. Yo trabajo muchísimo y no las cuido. Y mira, siempre las tengo bien porque cuando me acuerdo le pongo, le paso el ajo y ya está. Y hacemos así, para las dos manos. Y ponéis unos guantes. En este caso, solo dejarlo 20 minutos a media hora y luego laváis las manos. No hace falta que os quedáis todas las noches, toda la noche con esto. Con 20 minutos, media horita, está súper bien y suficiente. Y los que queréis saber más de ajo, tenéis ahí Google. Entráis y ponéis propiedades del ajo para todo. Para el cuerpo, para la piel, para el pelo, para el tema de nuestro cuerpo, tanto interno como externo. Son muchísimos de verdad. Esto es un medicamento de hace miles y miles de años antes de existir los medicamentos de las farmacias y todo eso. Y bueno, y ahora vamos con unos consejos muy fáciles. Las uñas también hay que hidratarlas. Una vez a la semana, pues las limas un poquito así y ya está. Y cuando la hidratas, ve haciendo así para la cotícula, no sé cómo se llama, para que llegue a la raíz de la uña. Otra cosa muy, muy importante. Me ven muchísimos jovencitas y me hablan sobre el tema de las uñas de gel. Para estos tratamientos, luego si vas a hacer este tratamiento y al mes vas a poner uñas de gel, no te la recomiendo. No digo que son malas o no, estéticamente son muy buenas. Y mucha gente que tiene las uñas muy rotas, lo que hace es arreglarlo con unas uñas de gel. Sí, se ve estéticamente bien, pero a la larga, lo que te hacen las uñas de porcelana y uñas de gel, yo lo sé de cerca porque tengo una amiga que le ha pasado lo mismo, pero hace muchísimos años, ahora ya tiene las uñas súper bien, te produce hongos, de verdad que produce hongos. Mirad, estudiar cosas de cosmética natural y cosas y vais a ver que tengo razón, lo estoy diciendo de verdad. Que al final estas cosas acaban con las uñas, te la dejan muy frágil porque antes de hacer las uñas de gel, ¿qué es lo que hacen en los centros? Vosotros lo veis, los que utilizáis, me vais a dar la razón, te liman mucho la uña, te queda súper fina la capa y luego te ponen el producto, el pegamento y claro, luego tiene la mano súper bonita, a mí me encantan verlas, pero luego cuando la quieres quitar y ya te cansas de ellas, ¿qué? Te queda la capa muy fina. Así que yo no aconsejo uñas de gel ni uñas de porcelana. Si es un evento y no tienes más remedio, pues te compras estas de pegar, al fin y al cabo las de pegamento tienen menos peligro que las otras, porque las pegas a las 6 de la tarde, te vas al evento o a la cena o lo que fuese, te vienes por la noche y las quitas y te limpias la uña, te pones aceite de oliva o cualquier cosa y ya está arreglado. Bueno, chicas, estaba cansada, pero no para hablar, he hablado bastante, y bueno, y ahora lo que voy a hacer es recoger todo.